La reglamentación planteada por el ejecutivo a través de un decreto del Fondo Nacional de Cobertura es un elemento a tener en cuenta de los tantos proyectos existentes hoy por hoy y que se mezclan a veces respecto a los gastos por COVID de aquellos pacientes que ingresan al sistema de salud. El compañero Elvio preparó un explicativo bien detallado, Elvio, respecto a qué es el Fondo Nacional de Cobertura, cuánto cubre y a quiénes cubre en particular, a partir de qué momento. Ya hoy tenemos la reglamentación y eso, cómo se hace viable. Te escuchamos muy atentamente, Conter, aquí en estudio, señor. Correcto. Hoy el ejecutivo dio a conocer la reglamentación de esta ley que fue aprobada hace una semana en el Congreso, que tenía que ver con el fondo para solventar los gastos de pacientes con COVID en terapia intensiva o en servicios terapizados. Muchos de los cuales estamos viendo últimamente también que no es igual a terapia intensiva, pero que igual generan gastos tanto en el sector público como en el privado. Para tener una referencia, el tope es de 13 millones de guaraníes porque es el valor que se ha estipulado en el convenio que se firmó con los sanatorios y hospitales privados. Y en ese sentido, hay que decir que para los pacientes que ingresan a los sanatorios y hospitales privados por cuenta de su seguro, si tiene un seguro privado, el Ministerio de Salud, en este caso el gobierno, va a abonar la diferencia de lo que no le cubre el seguro. En la segunda columna, para los pacientes que ingresan a un hospital o un sanatorio privado por medio del Ministerio de Salud, o sea, de un hospital público o del IPS, se lo deriva a uno privado por falta de lugar, se va a abonar igualmente el tope de 13 millones de guaraníes por día. Esto previa auditoría del Ministerio de Salud. Correcto. Y para los pacientes que no tienen ningún seguro y por orden del Ministerio encuentran un lugar en un sanatorio u hospital privado, la misma cosa. 13 millones de guaraníes por día a partir de solicitar por parte de un familiar o de un responsable y después de la comunicación que hace el sanatorio o el hospital privado al Ministerio de Salud. Hay unos requisitos que en este flyer se consignan también de que el familiar tiene que ingresar a una dirección electrónica llamada secretaria.general.msp.gob.pi. Allí va a tener que llenar una especie de formulario para acogerse a los beneficios de esta ley y allí tiene que llenar los datos del paciente, nombre de apellido, el número de cédula de identidad, el nombre del lugar de internación, la fecha de ingreso con la historia clínica. Lo que tenemos que decir y recordar es que para esta ley el Congreso había hablado de un tope de 32 millones de dólares como fondo para tener en cuenta en estos gastos. Y en ese sentido después vamos a hacer algunas disquisiciones porque hay diferencias y hay similitudes entre cuatro iniciativas que están en paralelo. Algunas ya promulgadas y otras no. Antes de ir a ese punto, permitinos por favor volver a este flyer, Tere, porque creo que lo que debemos es llevar un poco de luz a la gente en medio de tanta información y ahí es puntual esto que decía. Si vamos un poco más arriba para tener en cuenta primeramente de qué es lo que vamos a hablar, estos son los criterios para acceder al Fondo Nacional para cobertura de gastos de pacientes en cuidados intensivos, dice este flyer, por COVID-19, Tere. Y hay tres categorías. La primera categoría es la de los pacientes que ingresan a hospitales y sanatorios privados por cuenta de su seguro. Se abonará la diferencia de lo no cubierto por el seguro y el reaseguro a partir de la solicitud realizada. Correcto. Si la cobertura sobrepasa eventualmente lo que el seguro cubre, a partir de ahí se activa esta cobertura hasta un tope de 13 millones de guaraníes por día. Exacto. Y se habla del seguro y el reaseguro. Correcto. El segundo supuesto planteado es de pacientes que ingresan a hospitales y sanatorios privados por medio del Ministerio de Salud, sea del sector público o previsional, y ahí el tope es de 13 millones de guaraníes por día de internación, que es el escenario que tenemos hoy. Exactamente, claro. Y vamos ahora a la tercera posibilidad. Pacientes sin seguro que ingresan directamente a hospitales y sanatorios privados. Se abonará hasta 13 millones de guaraníes por día de internación a partir de la solicitud realizada. Y atención a los requisitos, porque este es un elemento fundamental y les pido que presten especial atención. En todos los casos, el hospital o sanatorio privado debe comunicar al SEME el ingreso del paciente a una unidad de terapia intensiva. El primer filtro es SEME. Luego el familiar, el responsable o el hospital o sanatorio privado, si corresponde, debe hacer llegar una nota dirigida al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social únicamente en formato digital a este correo electrónico secretaria.general.msp.gov.py solicitando acogerse a los beneficios de la ley, especificando la siguiente información. Nombre y apellido completos del paciente con cédula de identidad y nombre del hospital o sanatorio privado en el que se encuentra internado. Además, hay que consignar la fecha y hora de ingreso. Debe corresponder con historia clínica. El detalle de cobertura del seguro médico y reaseguro, si es que corresponde. Con la nota presentada, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social inicia el proceso de verificación para luego comunicar al hospital o sanatorio privado que el paciente es beneficiario de la ley. Y por favor, anoten este número de teléfono, ténganlo a mano si es que tienen alguna duda o alguna consulta eventualmente. El 021-204-645, número de teléfono para tenerlo a mano. Pero hablabas, Elvio, de cuatro proyectos, de cuatro iniciativas y creo que es absolutamente pertinente que expliquemos cada uno de estos escenarios para que la gente tenga clara la película. ¿Qué es lo que debemos explicar, señor? Ahí tenemos justamente la primera placa para ir a pleno porque hay varias explicaciones que hacer y es a modo de un repaso de lo que estaban explicando ustedes. Una vez más el repaso. Este corresponde a lo que hoy reglamentó el Ejecutivo, esta ley. Ahí está, los pacientes de hospitales públicos o profesional derivados a privados por el Ministerio de Salud, 13 millones de guaraníes por día. Pacientes sin seguro que ingresan directamente a privados, 13 millones por día. Y pacientes que van a privados por cuenta de su seguro es la diferencia a la que va a abonar el Estado. Y para eso, les decía, se dispone de un fondo de hasta 32 millones de dólares de varias fuentes, pero entre ellas, parte de los fondos sociales de ley binacionales que fue aprobado la semana pasada por el Congreso. Correcto. Luego, Elvio, está el proyecto COVID costo cero. ¿Qué es lo que plantea este proyecto? Esto fue tratado hoy, también después vamos a hablar un poco más a fondo de la cuestión. Fue aprobado en general, la próxima semana se va a discutir en particular. Plantea cubrir los gastos desde la internación, no importa que esté en terapia intensiva necesariamente. Correcto. Cubre todos los gastos de un paciente reportado con COVID ingresado al hospital público, privado o del IPS. No define el monto para financiar los alcances de la ley y estipula que sea Hacienda la que reasigne recursos. Y además incluye a los internados en clínicas y en el hospital militar y el hospital policial. Esas fueron las modificaciones que se introdujeron hoy a este proyecto de ley, todavía proyecto de ley. ¿El Putebo Medicamentos? Después conocemos el proyecto Putebo Medicamentos, que es el programa de la DIBEN, que tiene un presupuesto de hasta 10 millones de dólares, que es un subsidio para la compra de ciertos medicamentos, estamos hablando de los 10 hospitales de referencia, de una lista de 83 medicamentos. Recordemos que en las últimas horas la DIBEN ha ampliado esto para la compra en farmacias externas, si el hospital no tiene disponibilidad. Y por último, la ley sancionada en el Congreso y que está pendiente de promulgación, la de ayer, que es la compra de insumos médicos y materiales de bioseguridad para el personal de blanco, adquisición de infraestructura necesaria para los hospitales, con un financiamiento de los fondos sociales de las binacionales de hasta unos 150 millones de dólares. Hay leyes y proyectos por todos lados, además está decir que con estas iniciativas la ciudadanía está cubierta, pero sí hay que distinguir bien cuáles son las que quedan, digamos, ya fijas y van a tener una aplicación práctica. Sí, señor. Sobre todo poner en práctica creo que va a ser el gran desafío.